Yo voy a intentar muy brevemente dar una pincelada de por qué, aunque he podido llegar a la última parte de esta intervención y más o menos sobre cuál es el origen. No voy a entrar mucho, pero cuál es el proceso que vive Naciones Unidas. Naciones Unidas lleva tiempo pensando qué es lo que tenía que hacer con este tema. Lleva casi 20 años, pero 15 es fácil. Ha habido procesos de todo tipo. Ha habido un momento en el que Naciones Unidas mismo planteó otro grupo de trabajo previo que se llamaba el grupo de trabajo, una subcomisión, que entonces no existía el Consejo de Derechos Humanos, existía la Comisión de Derechos Humanos, se creó una subcomisión de expertos para este tema de empresas y derechos humanos y se crea, esa subcomisión de expertos llegan a una conclusión, que esa conclusión es que es un documento que se llama el principio de normas sobre empresas y derechos humanos y otras empresas transnacionales. Eso aparentemente es un fracaso porque precisamente en el 2003 se aprobó por la subcomisión ese documento, pero la comisión, que es el órgano soberano que representa a los estados, lo rechaza. Bueno, hay una votación en la cual se rechaza o se veta por parte de unos pocos países, fundamentalmente porque hay una posición muy contraria del sector empresarial y algunos gobiernos, en ellos Estados Unidos, Inglaterra y Gran Bretaña fundamentalmente, pero no solo esos. Entonces el señor Cocián, aunque entonces era secretario general de las Naciones Unidas, se encarga a su buen amigo John Raggi, que le había encargado ya el tema del pacto mundial y es profesor o era profesor entonces de Harvard, le encarga que dé una solución a un problema casi irresoluble, que es que ponga de acuerdo a los expertos en derechos humanos, que normalmente no eran del mundo empresarial, que normalmente no eran del mundo empresarial, a los gobiernos y al mundo académico y a las empresas. De ahí surge la lógica de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos, o sea, surge de un fracaso, de una votación que se aprueba por los expertos, no se aprueba por los gobiernos y un mandato explícito a un señor. El señor John Raggi, como digo, era un profesor de Harvard, bueno, sigue siendo, yo creo que, aunque ahora tiene muchas ocupaciones, pero creo que sigue manteniendo al profesorado en Harvard, con su pequeño equipo, que no tenía un gran equipo, empieza a hacer investigación y lo que hace un montón de entrevistas a, bueno, a especialistas, activistas en derechos humanos, en territorios, en países, digamos, del norte o países occidentales, también a gente de universidad, a las empresas, asociaciones empresariales, sindicatos, en fin, y gobiernos. De esa multitud de entrevistas surge lo que se denominó o se denomina el marco de empresas y derechos humanos, que es el primer documento que se aprueba y lo presenta al Consejo. Ya entre aquella subcomisión y lo que estoy hablando de John Raggi se ha creado el Consejo de Derechos Humanos en Naciones Unidas y ahí lo que hace el Consejo es decirle, en realidad el marco no es otra cosa que un enfoque de qué es lo que iba a hacer y entonces él rompe la lógica del texto anterior, que era un texto normativo, bueno, seminormativo, porque en realidad recogía ideas de otras normas internacionales, hacía una especie de compendio y las interpretaba como debían ser seguidas por las empresas, que era el documento este de empresas transnacionales y empresas comerciales en el ámbito de los derechos humanos. Y después ese documento también hacía una especie de recomendación de qué debería hacer Naciones Unidas para supervisar todo eso. Bueno, pues eso de ahí, él cambia totalmente el enfoque y lo que dice, no, lo que voy a plantear es un marco en el cual hay tres grandes pilares, porque el gran debate era quién era responsable de qué. Entonces, porque uno de los debates era, la empresa no tiene una responsabilidad jurídica en el ámbito de los derechos humanos porque el único sujeto jurídico obligado en derecho internacional son los estados. Pero los activistas, bueno, y académicos y mucha otra gente decía, bueno, sí, pero sí tiene una responsabilidad y entonces esa responsabilidad sobre impactos le genera una responsabilidad que puede ser jurídica. No es un argumento baladí, porque yo creo que es a lo que se va a llegar tarde o temprano, yo creo que lo cree John Raggi también, pero lo que sí que es cierto es que era una ruptura importante y que posicionaba a dos visiones diferentes sobre el mismo problema. John Raggi plantea es, lo que os voy a decir, no es la solución al problema, pero es el inicio de poder construir una solución al problema. Y eso es el marco. El marco es un consenso básico en el cual se definen las responsabilidades de los dos grandes actores en este ámbito, que uno son los estados y el otro son las empresas. En el primer pilar plantea que los estados son los responsables últimos de garantizar que no se vieron los derechos humanos de las personas por cualquier tipo de actor, incluido obviamente las empresas que son entidades jurídicas. Y el segundo pilar, que desarrolla más lo que es la responsabilidad de las empresas en respetar los derechos humanos allá donde operan. Entonces, bueno, intentas romper un poco el nudo gordiano del debate. Y el tercer debate importante era el acceso a la justicia por parte de las víctimas o el acceso al remedio, que es un derecho humano en per se, el derecho de acceso a la justicia, pero y aparte que era uno de los problemas, lo que dice John Raggi, bueno, en sus múltiples documentos, que las lagunas de derecho internacional y sobre todo con la globalización, habían generado unas lagunas que generaban mucha vulnerabilidad de violación de derechos y que era difícil el acceso a la justicia por parte de esas víctimas. Bueno, esa es un poco la lógica de lo que es el documento del marco. El marco se presenta en el 2006, se aprueba más o menos en el 2008, y ahí se llega al consenso con todos los actores. Prácticamente a todo el mundo le gusta el enfoque, porque contesta a casi todas las expectativas, pero a ninguno le satisface, o sea, no sé, es así, o sea, ni las empresas se sienten tan cómodas porque les pone responsabilidades y sobre todo les pone posibles responsabilidades incluso jurídicas ante posibles violaciones de derechos humanos, o sea, establece la vinculación claramente de derecho penal en algún momento sobre actos cometidos, o otro tipo de sanciones administrativas. Los estados tampoco se sienten satisfechos, pero no del todo cómodos en muchos casos, porque en realidad les obliga a un montón de tareas, que ahora hablaré cuáles son, en el cual, y por eso es una de las cosas que los estados que hemos asumido eso, tenemos que hacer trabajo, porque no es un tema de que lo cumplamos, si no hay que trabajar para cumplirlo, y a los activistas o, bueno, representantes de la sociedad o de las víctimas, etc., abogados y activistas, etc., les satisface en el punto de vista de que define responsabilidades más claras, pero tampoco da solución a todos los temas. Sí que establece el tercer pilar de mecanismos de acceso al remedio, pero, digamos, deja claro que puede haber jurídicos, puede haber no jurídicos, pero no define claramente, o no da solución a todos los dilemas que se plantean.